¡Buenos DIN ANIBLES! Ahora, en el bloque en el que habéis puesto el agua, tenéis que poner cualquier otro bloque. De esta forma, si nosotros quitamos ahora todo lo que tenía debajo, no se caería. Esto lo podéis utilizar para hacer alguna trampa o algo así, ya que si vosotros ponéis ahora agua encima de la cuerda, se va a caer. Bueno, esto ha sido el primer truco. En este segundo truco os voy a enseñar a atravesar yunques, porque como vosotros sabéis, si vosotros vais hacia un yunque, pues no lo vais a poder atravesar. Pero si están colocados de esta forma, si vosotros mantenéis apretado la W y vais en dirección a este yunque, lo vais a atravesar sin problemas. Lo único que tenéis que hacer es, bueno, como sabéis, los yunques se pueden colocar de esta forma o de ahí. Entonces lo único que tenéis que hacer es colocar dos así y otros dos así. De esta forma los vais a poder atravesar sin problemas. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado y hasta el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!